Bueno, habrá que conformarse. Ok, Peña. La dejé de este mano tan guapo. Que lo juego muchas veces, pero... en la pre-alpha de la expansión. Así que es la primera vez que lo voy a jugar... en la expansión ya. Escuchadme. Hemos encontrado depósitos de acerita... en una isla cerca de Ferada. Así que preparaos. Es vuestro deber haceros con ellas... en nombre de la Dama Oscura. Vuestra misión es sencilla. Recoger hasta el último resquicio de acerita... y no dejar nada para la alianza. Espero que lo hayáis encendido. Allí abajo, acerita. Llevadsela a nuestra jefa de guerra. Si la alianza se interpone en vuestro camino... pintad la playa con su sangre. ¡En marcha! No side, H-town, nigga. Where you from? Ay, where you from? Ay, where you from? ¡Ja! En las mismísimas narices de la alianza. ¡Bien hecho! What you famous for us... ¿Vean? No! ¡No! ¡Vamos! ¡Está bien bueno el carro! ¡Qué bueno! ¡Vamos a pagar el euro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos y cestellas! ¡Hay más acerita! ¡Seguid el mapa y proteger esos emplazamientos! ¡Recoged los suministros si queréis! ¡Pero recordad el verdadero objetivo de la Reina Alma en pena! ¡Vamos! 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 Estánitos mas baratos! ¡Vamos! 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 ¡Señor de tu cerebro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!